porque el hermano de Marcos de hermano no quiere vivir en la Argentina. Gran hermano está llegando a su inevitable final, y con ello, cada vez sabemos más de los participantes que aún quedando de la casa. Marcos es el primero que llegó a convertirse en uno de los tres finalistas, situación que obviamente enorgulleció a su familia. Poco a poco, se fue sabiendo más de la intimidad del salteño, sin embargo, hasta ahora uno de los más grandes misterios era cómo era su hermano José, del que casi no habló en sus días en la casa más famosa. Estuvo en África, estuvo en Nepal. Es una de las personas que más admiro. Contó el gran candidato a ganar el juego, antes de ver imágenes del muchacho que hace años no está en la Argentina. Cuando vos le preguntas sobre esos viajes nunca te cuenta, porque no le interesa. Es una persona que no lo hace por nada, no busca nada a cambio. Eso es algo que valoró muchísimo de él. Fue lo poco que contó Marcos de él dentro de la casa de gran hermano, en la que sí recibió la visita de Valentina. Sin embargo, el joven habló por primera vez con los medios y contó que hacen sus viajes por el mundo. Tuve la oportunidad de estudiar acá, en Trinity College, gracias a una beca completa que recibí después de graduarme del Colegio del Mundo Unido del Adriático. Que también me había becado en 2016, contó el hermano de Marcos desde Connecticut. En Kenia, puntualmente, estuve trabajando en un proyecto sobre acceso al agua potable con un colega de ahí. Cada proyecto tuvo diferentes enfoques dependiendo del contexto de cada país. Pero en general están relacionados a la investigación o la implementación de los derechos humanos, agregó el joven. El otro galán de la familia también tuvo palabras de elogio para su hermano, Marcos siempre fue nuestro gran hermano para Vale y para mí. Nada más que ahora el país nos lo sacó por un rato. Nos escribió un mensaje diciendo hola, les quiero contar que quizás entré a gran hermano. Coma y antes de que pudiéramos charlar, ya estaba en la tele. A todo esto, yo ni sabía que no íbamos a poder hablar por meses. Ojalá hubiera sabido antes, pero bueno, él siempre deja que sus logros hablen por él a su tiempo, cerró. Pero yo ya sé que quiero con todo algo. Enchid de ochi, te puedes imaginar que la luna es a ta y en plus. Puedes estar en sus, 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 en sus. ¡Suscríbete!